Si no le contesto, si no le contesto Cumbias pausteras Si no le contesto Cumbias pausteras Si no le contesto, se desespera Fausto Gutiérrez, DJ Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea Si no le contesto, se desespera Si no le contesto, si no le contesto Cumbias pausteras Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura Que mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Fausto Gutiérrez, DJ Si no le contesto, si no le contesto Fausto Gutiérrez, DJ Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto, se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea No quiero más pelea No quiero más pelea Por el contexto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura Que mi amor se te olvidó Que nadie me anda en su corazón Para me pidiendo Hoy no tengo Fausto Gutiérrez, DJ Si no le contesto, 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 si no le contesto